Cumbia 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 Bogotá Si te coge el frío Ay, ponte la rueda Si te coge el frío Ay, ponte la rueda Ay, báilame cumbia Ay, rico que tú bailas Qué rico que tú gozas Ay, báilame cumbia Y al Cumbia Más 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Si te coge el frío, ¡ay, ponte la ruana! Si te coge el frío, ¡ay, ponte la ruana! ¡Ay, baila mi cumbia! ¡Ay, rico que tú bailas! ¡Ay, baila mi cumbia! ¡Ay, baila mi cumbia! ¡Qué rico que tú bailas! No.